Bienvenidos nuevamente a este su canal El Sótano de Pepe nuevamente con otro tutorial en esta ocasión es como mostrar u ocultar carpetas y archivos en Windows 10 uno de los atributos de los archivos y las carpetas es el atributo de ocultar si está marcado el archivo no aparecerá en la pantalla esta propiedad sirve mucho por ejemplo para los archivos de Microsoft de sistema ya que al momento de ocultarlos evita que por error los borremos o los modifiquemos otra forma de utilizar esta herramienta es cuando tenemos información que no queremos que algunas personas la vean ocultamos los archivos o las carpetas para que no estén a la vista y no puedan acceder tan fácilmente a ellos en este tutorial les voy a mostrar como podemos ocultar archivos y como podemos hacer que sean visibles entonces vamos a ver como lo hacemos nos dirigimos a esta pantalla tenemos varios archivos y carpetas y lo que vamos a hacer es dirigirnos a la pestaña de archivo damos un clic y nos va a aparecer este menú nos vamos a ir a lo que es cambiar opciones de carpeta y búsqueda damos un clic y nos va a mandar esta pantallita nos vamos a dirigir a la pantalla ver y en esta pantalla que nos aparece vamos a buscar la opción que dice mostrar archivos, carpetas y unidades ocultos lo seleccionamos, lo seleccionamos, damos aplicar y aceptar y con eso como podemos ver aquí ya nos está mostrando esta carpeta que teníamos oculta si queremos volver a ocultarla hacemos de la misma manera archivo, cambiar opciones de carpeta nos vamos a la pestaña ver y en esta pantalla buscamos no mostrar archivos, carpetas ni unidades ocultos seleccionamos, aplicamos y aceptar y con esto se vuelve a ocultar la carpeta que teníamos oculta si queremos ocultar algún archivo, alguna carpeta lo que hacemos es lo siguiente por ejemplo, vamos a ocultar esta carpeta la seleccionamos damos clic derecho con el ratón nos vamos a ir a propiedades y en esta pantalla que nos aparece vamos a marcar el atributo oculto lo seleccionamos, le ponemos aplicar le decimos que sí y aceptar y con esto nos ocultó la carpeta para verla, hacemos lo que hicimos anteriormente nos vamos a ir a opciones a la pantalla ver y mostrar archivos y carpetas seleccionamos, aplicamos y aceptar ya con esto nos aparecen las dos carpetas que teníamos ocultas si queremos que estas carpetas ya no se oculten lo que hacemos es seleccionar nuevamente damos clic derecho con el ratón vamos a propiedades y deshabilitamos la casilla de oculto le damos a aplicar le ponemos que sí aceptar y con esto ya tenemos nuevamente visible nuestra carpeta lo volvemos a hacer le damos a aceptar y para verificar nos vamos a archivo cambiar opciones de carpeta nuevamente la pestaña ver y ponemos no mostrar archivos ni carpetas ocultos aceptamos y como podemos ver ya no nos ocultó las carpetas bueno pues eso es todo por hoy espero que les sirva este tutorial este que lo utilicen para ocultar su información sus archivos que no quieran que otras personas los modifiquen o que los encuentren tan fácilmente y eso es todo sale bye bye